Música Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Que no le gusta la gasolina Dame más gasolina Que no le encanta la gasolina Dame más gasolina Y acá en la turbina No discrimina No se pierde en los paris de marquesina Se hace caja la tapa a la esquina Luce también que está en la zona no combina La asesina Me domina A mí el carro, motora y limosina Llena su paro, tiene adrenalina Vamos a escuchar el reggaeton Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!